Aunque no te pueda ver, te puedo sentir, eres el centro de mi vida A mi lado siempre tú estás, y contigo puedo conversar Eres mi amigo, y mi papá Hay momentos que no puedo más, y a veces siento desmayar Se hace tan grande, la tempestad Las tentaciones me llaman, de mil maneras me llaman Pero decido escoger tu voluntad Te quiero a ti, y nada más Prefiero amarte que vivir, si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Te quiero a ti, y nada más Prefiero amarte que vivir, si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Cuando todo acabe aquí A tu lado yo voy a vivir Y eternamente te adoraré Hasta entonces quiero serte fiel Y que desde el cielo puedas ver Cómo protejo mi corazón Las tentaciones me llaman De mil maneras me llaman De mil maneras me llaman Pero decido escoger tu voluntad Te quiero a ti, y nada más Te quiero a ti, y nada más Prefiero amarte que vivir, si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Y guíame por el camino hasta el final Yo te quiero a ti, y nada más Prefiero amarte que vivir, si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Y guíame por el camino hasta el final Oh, 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 lara day Oh, 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 lara day Prefiero amarte Prefiero amarte